Reduce Pero esto es lo mismo No, habría que hacerlo de reducir a índice común Que aquí sería 15 Si pones un 15 aquí tienes que poner un 5 Y si pones aquí un 15 aquí tienes que poner un 3 Y si lo pones todo dentro de la misma raíz Te queda 2 elevado a 5 por 2 elevado a 3 Que es 2 elevado a 8 Ya está Que lo podría haber hecho a mi manera Un tercio más un quinto, perdón Y hubiera salido lo mismo Hubiera salido exactamente lo mismo Porque esto sería 2 elevado a un tercio más un quinto Estoy haciendo lo mismo que hecho abajo Sería 5 partido 15 Y ya está ¿Así? Menos más Una persona que piensa Aquí sería Si pongo un 6 aquí Aquí pongo 6 al cuadrado Y el 3 lo metería dentro porque tiene la misma raíz Y esto lo hace o no lo hace Porque Y luego el 3 como tiene la misma raíz Y este es el más bonito de todo El bonito de todo Aquí lo que he hecho es esto De cabeza 4 partido 10 Y B elevado a 6 partido 10 Si simplifico me queda A elevado a 2 quintos Y B elevado a 3 quintos Que es lo mismo Yo veo la fracción, la cabeza O sea yo no veo ¿Por qué aquí arriba Antes has puesto Aquí x más 3 por 10 Y aquí x por 10? Porque aquí El mínimo con múltiplo es x por x más 3 por 10 Como aquí yo tengo la x más 3 Tengo que meter la x y el 10 Lo que meto abajo Lo meto arriba ¿Cómo? Porque lo estoy a explicar Que es lo mismo Si, aquí he metido x más 3 por 10 Lo he metido abajo Y lo he metido arriba ¿Y por qué no has metido la x y el 10? Porque aquí ya está la x Dios Muy bien ¿Vale? Hasta mañana Aquí está la x ya Meto x más 3 y 10 ¿O sea que tienes que meter aquí Lo que no hay aquí? Sí O sea ¿Sí? Claro Hay gente que le gusta Lleva cartera de esa Ese ruido Te lo juro ¿Eh? ¡Uh!